Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento tratamiento natural de la diabetes. La dieta cruda como tratamiento de la diabetes es muy fácil de entender por la mayoría de la gente porque se contraría al pensamiento generalizado de cómo debemos comer. El tipo de alimentación moderno donde el azúcar y las harinas refinadas es probablemente la causa de muchas enfermedades, entre las más extendidas la diabetes. Desplorablemente junto con el cambio de la dieta de las poblaciones civilizadas donde cambio de forma de cocina y el tipo de alimento de consumo, también la diabetes se disparó. Entre los seguidores del naturismo se ha despertado desde hace muchos años el interés por explicar las causas de este fenómeno y una de las ideas más practicadas de la dieta cruda como tratamiento y se asegura que en 31 días de observarla estrictamente y haciendo algunos cambios en la forma de vida se puede mejorar a revertir esta enfermedad. En la película norteamericana 30 días de dieta de crudos para prevenir la diabetes se explica claramente cómo en un ensayo que se hizo con cierto número de personas norteamericanas obesas y diabéticas cuyo alimentación habitual consistía en hamburguesas, lácteos, dulces, chocolates, refrescos, carnes y todos los productos habituales en una dieta moderna. A estos voluntarios diabéticos se les llevó a la Patagonia acompañados y supervisados por el equipo médico donde durante 30 días tuvieron como alimento solo productos naturales como frutas, verduras y granos y no tuvieron acceso a carnes, lácteos, azúcar, harinas, alcohol, tabaco ni ningún otro producto industrializado ni medicamentos. Durante su estancia no tuvieron más miedo de transporte de sus piernas e iban caminando de un lugar a otro. Los resultados del ensayo fueron increíbles. Al cabo de un mes todos habían normalizado sus valores de sangre tanto de azúcar como de colesterol y triglicéridos bajaron considerablemente de peso y se sentían maravillosamente bien. Lo más importante, adquirieron la conciencia de que tan solo con el cambio de dieta habían logrado curar su diabetes. Al apegarse a una dieta donde los alimentos que se consumen a diario son solamente frescos y crudos ha llevado a muchas personas a sanar de la diabetes sin embargo se puede notar que esta curación no se efectúa al 100% en todas las personas dependiendo de cada organismo y de su legado genético. La dieta cruda será solo el comienzo del tratamiento y al continuar comienza comiendo saludablemente por el resto de su vida se podrá evitar que la diabetes regrese. Además de llevar una dieta cruda deberá eliminar completamente el azúcar de su vida también deberá eliminar la leche de vaca de su alimentación cuyos efectos nocivos están directamente relacionados con muchas enfermedades entre las que se incluye la diabetes. Puede sustituir la leche de vaca por leche de almendras o de avena que son muy fáciles de preparar y bastante saludables. Remedios auxiliares Los remedios naturales más conocidos para tratar la diabetes se enumeran a continuación 1. Hoja de higuera Las hojas de higuera son muy conocidas para tratar la diabetes aunque tienen muchos otros usos de herbolaria El uso más conocido es la savia que es su hoja que se usa para combatir verrugas, alta presión, problemas de la piel y úlceras. Para la diabetes de hoja de higuera actúa porque al tomar directamente la tintura hecha con sus hojas el diabético necesita menos insulina. La tintura de las hojas de higuera se toma antes del desayuno. Si no tiene la tintura puede hervir las hojas de higuera en agua y beberla como té a lo largo del día. 2. Canela La canela es una buena opción para el tratamiento de la diabetes. Tomando media cucharadita de canela molida al día ayuda a suavizar las membranas celulares. La canela simula la insulina y puede reducir la necesidad de insulina inmediatamente. 3. Extrato de semilla de uva El extrato de semilla de uva es exactamente como protector de las células del hígado y para establecer mecanismos de defensa en contra de los radicales libres de oxígeno productos por el aumento de azúcar en la sangre. Se puede tomar las semillas de la uva las cuales se muelen y se colocan en cápsulas de gelatina. 3 cápsulas al día serán suficientes a cualquier hora. 4. El aceite de oliva Científicamente está comprobado que el consumo de aceite de oliva puede prevenir la diabetes, además de reducir el nivel de colesterol malo en la sangre y de triglicéridos. Antes de ir a dormir se toman 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva, pueden mezclarse con jugo de limón. 4. Otros remedios Vitamina C Decenas de 600 miligramos de vitamina C tomada diariamente puede ayudar a normalizar el nivel de azúcar en la sangre en tan solo un mes. 5. Aguacate Tome un hueso de aguacate y tuéstelo. Parta el hueso en trozos y hiérvalo en agua hasta que ésta se ponga color café. 6. Cuele la preparación y bébalo. Una vez frío puede ver resultados a las dos semanas. 7. Manzana Tome una manzana y partala en trozos. Ponga la manzana en una olla con 4 tazas de agua y cocínelas hasta que el agua se produzca, se reduzca la amistad. Tome este líquido en la mañana y en la noche. Podrá ver resultados en dos meses. La diabetes no es una enfermedad que amenace la vida de la persona. Es posible y muy probable que con remedios naturales el diabético pueda vivir una vida normal y sana. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces, te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.